Canadá y México gozan de una de las más productivas relaciones en el mundo, reforzada por un vínculo económico de mutuo beneficio, y están listos para defender los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su sexta ronda. Tras reunirse en el Distrito Financiero de Toronto con representantes de los sectores minero y de servicios financieros, se adelantó que la reunión de Montreal se realizará del 23 al 28 de enero. Gracias por ver el video. El encuentro entre ambos funcionarios se dio a una semana de que dé inicio en Montreal, Quebec, la sexta ronda de renegociaciones del Telecán, donde se espera que se pongan sobre la mesa contrapropuestas a las propuestas estadounidenses sobre reglas de origen y resolución de controversias. El funcionario mexicano fue cuestionado respecto al muro fronterizo que la administración de Trump asegura que México pagará, a lo que fue enfático al reiterar que México no pagará por el muro y no está a negociación. El asunto es de soberanía nacional y dignidad. Nuestra posición ha sido clara desde el principio y continuará así, aclaró. El Ministerio de Finanzas de Canadá informó que en 2016 el comercio bilateral alcanzó los 40.8 mil millones de dólares canadienses, mientras que la inversión canadiense directa en México en este año fue de 17 mil millones de dólares canadienses, en tanto que la inversión directa mexicana en este país fue cercana a los 2 mil millones de dólares. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.